¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Jaime Bailey y esto es Tendencia. Y hoy estoy encantado porque ha venido Daisy McQueen al programa. Daisy, buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien. ¿Y vos? Bien. Sorprendida. La verdad es que te entreviste Jaime Bailey es todo un tema. Pero más sorprendido estoy yo. ¿Por qué? Porque no correspondes a la imagen que tenía históricamente de vos. Sí, bueno. Sos una versión mucho más bella y sobre todo mucho más comprimida. Sí, la versión 5.0 soy ahora. Daisy en versión 5.0. No, está bueno. Estoy re contenta con el cambio, todos los cambios que hice. Porque un cambio llevó a otro y fue como una suerte de revolución interior y exterior muy fuerte para mí. ¿Y qué fue lo que desencadenó esa revolución de cambios? ¿Qué fue lo que gatilló el primer cambio? ¿El desencanto amoroso? No, lo primero fue mi amiga Marisa Brel, que es mi mejor amiga, que tú la debes conocer. La conozco bien, es una buena amiga. ¿Cómo no? Y bueno, me agarró de una oreja y me llevó a la clínica del doctor Ravena y prácticamente me obligó a que empezara la dieta. ¿Cuánto estabas pesando en aquel momento? 95 kilos. ¿Y te sentías muy disgustada con ese peso, con tu apariencia? No, digamos, yo vivía pensando que estaba todo bien. Sí, a veces me disgustaba conmigo misma y con mi cuerpo, pero, digo, yo tuve una pareja, varias parejas, digamos, pero tuve una pareja formal y seria, digamos, tuve una carrera, estudié, tuve una vida social sin necesidad de ser flaca. Ok, digamos, ahora que soy flaca, siento que es como mucho más fácil sobrellevar eso, pero a veces pienso que cuando vos sos gorda o cuando vos sos fea o cuando tenés alguna cosa física, digamos, que desagrada al resto de la gente, la gente que se acerca a vos por una situación amorosa, por una situación, digamos, romántica, lo hace por lo que vos sos, digamos, internamente, no exteriormente. Entonces, digamos... Creo que parecería una ventaja. Es una ventaja, pero el problema es que te perdés mucha gente en el camino. Pero gente que podría tener interés en un placer más pasajero, más fugaz. Exacto, pero ponele que yo también tenga interés en un placer más pasajero. No lo puedo disfrutar. Lo que ha ocurrido, según has contado, ¿no? Sí. Ha ocurrido. Ha ocurrido, está ocurriendo. ¿Está ocurriendo ahora? Sí, sigue ocurriendo. Con lo cual no hay ningún remordimiento en tus palabras. No, ¿por qué habría de haberlo? Sí, sí. Es solo sexo, es solo una cuestión carnal, no hay más rollos. O sea que desde que te has divorciado has tenido algunos otros amantes de paso. Sí, sin embargo yo soy, digamos, no creo en el amor que exista en este plano, pero sí soy una persona amorosa. Digamos, a pesar de tener relaciones cortas o frívolas o carnales, como las quieras llamar, siempre, siempre, en todos los casos soy una persona amorosa. Pero no amo. ¿Y será verdad eso que alguna vez leí por ahí que los hombres aprenden a enamorarse de la mujer a la que desean y las mujeres aprenden a desear al hombre del que se enamoran? No, no sé. Tendría que analizarlo más profundamente, pero yo creo que las mujeres no son las que deciden. Es el hombre el que decide a partir del deseo. Primero aparece el deseo en el hombre. Si existe el deseo en la mujer, bárbaro, compaginamos los dos. Pero me parece que el que se acerca siempre es el hombre. Si el hombre no desea a la mujer, por más que... Pero eso confirmaría lo que yo sostuve, que en el hombre lo que origina todo es el deseo. Es el deseo. Y la mujer antepone el amor al deseo y luego se acostumbra a desear. Yo creo que la mujer lo que quiere es que ese deseo permanezca para siempre. Y eso es algo absolutamente imposible. ¿Y en tu caso ha sido así también? Y sí, yo me he equivocado muchas veces. ¿Por qué? Y porque el deseo es una cosa que dura poco, como muchas cosas en la vida. Y las mujeres tenemos tendencia a estar bien y querer seguir estando bien. No tenemos tendencia al cambio, no nos gusta el cambio, no nos gusta cambiar de peluquero. Pero imagínate si nos gustaría cambiar de hombre. Es como bastante más difícil el tema. O sea que la mujer tiene un instinto natural a la estabilidad, a preservar lo que ya conquistó. Pero ojo, puede ser de otra manera. Puede adaptarse a ser de otra manera si comprendiera algunas cosas que se niega a aceptar. Digo, el amor, la relación de pareja no es un cuento de hadas. No existen los príncipes azules, no es el amor como te cuentan las canciones, ni las novelas de literatura. Eso es otra cosa. ¿Y qué fue lo más complicado de estar casada, de convivir, de soportar la presencia doméstica de un hombre en tu vida para vos? Porque en las entrevistas que he leído, más de una vez decís que en realidad a vos te gusta estar sola, que te incomoda y te irrita soportar la presencia de alguien. A mí lo que me molesta es ceder. La primera batalla, para ver cuál de los dos cede, es la que define quién en la pareja va a seguir cediendo. Esa primera batalla yo la perdí. Y obviamente la seguí perdiendo durante el resto de la convivencia. ¿Y por qué la perdiste? ¿Porque venías predispuesta a eso? No, porque desconocía el método, desconocía la dinámica. Una vez que perdí esa primera pelea, que me parecía absolutamente tonta, irrelevante, después me di cuenta que iba a seguir perdiendo cosas más importantes. Y de hecho las perdí. ¿Fuiste feliz, sin embargo, los creo que 10 años que estuviste casada? Hubo momentos de felicidad, sí, no lo voy a negar. ¿Pero fueron minoritarios? Digamos, hechas las sumas y las restas. No lo sé, no me puse a sacar esas cuentas, me resulta un poco no, como fuerte. Pero no, él es un hombre en esencia bueno, yo no digo que le haya pasado mal con él. Ahora, digamos, estamos... Ya lo he perdonado y me he perdonado a mí, perdoné a los dos, a la pareja que fuimos, y estoy como en condiciones de seguir adelante. ¿Fue complicado perdonarlo? Sí. ¿Por qué? Porque hubo una infidelidad de por medio, que no hubiera sido nada si yo hubiera sido informada. ¿Ok? ¿Te hubiera gustado ser informada antes de...? Esas cosas se hablan en pareja, Jaime. Si, digamos, podés establecer una pareja abierta, podés establecer una pareja que sea distinta a la pareja convencional. Claro. Y está todo bien. Y antes de que esto ocurriera, ¿lo habían hablado alguna vez, seguramente? Yo habría hablado en varias oportunidades con él de tener una pareja distinta al resto, digamos. ¿Y había unas reglas tácitas que no se respetaron? Sí, sí, había reglas tácitas que no... ¿Cuáles eran esas reglas? Que si alguien deseaba a otro, se lo contaba a la pareja. Exacto, sí. Pero es que esto siempre se habla y uno hace estas promesas y está todo bien y luego nunca se respeta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo siempre fui una persona abierta, nunca fui una persona cerrada y siempre fui de comprender al otro. En muchos casos, ¿viste cómo te pasa en las películas? Que si el protagonista es el ladrón, estás del lado del ladrón porque lo entendés perfectamente y sabés cuál es la capacidad que tiene, la discapacidad que tiene y por qué está haciendo lo que hace. Pero tenés que saber que es el ladrón y que te puede robar y vos no lo sabías. Exactamente. Si yo no lo veo protagonizando una película o no me siento a charlar con él acerca de qué es lo que le pasa y por qué lo hace, yo no lo voy a entender. O sea que si él te hubiera pedido, digamos, permiso o autorización para explorar esa aventura que sentía que era inevitable, ¿le hubieras concedido ese permiso? Sí, definitivamente. Sí. ¿Sentiste culpa cuando se terminó todo esto, cuando colapsó la pareja? No, porque había un motivo, un motivo que no era mío. ¿Pero no sentiste a lo mejor yo como amante no lo complacía y él tuvo que ir a buscar en otra mujer lo que yo no era capaz de dar? No, jamás pensé en eso. Mejor, mejor. Tengo una buena opinión mía como amante, o sea que jamás podría pensar eso, no. Y celebro que la tengas. ¿Y por qué la tienes? ¿Cuáles son las pruebas o evidencias para sostener ante vos misma que sos una muy buena amante? Yo lo siento, digamos, se siente en el momento en que suceden las cosas. ¿Y has tenido un número no menor de hombres que han confirmado eso? Bueno, sí, siempre hacen el mismo comentario o casualidad. ¿Y qué hay que tener si una es mujer para ser una buena amante íntimamente? Yo creo que hay que ser desprejuiciada. Claro. ¿Y vos lo sos? ¿Sos desinhibida? Sí, sí. En esos instantes soy, bueno, en la vida en general soy media desinhibida. Quiero decir, no me gusta llamar a las cosas por otro nombre o esconder los sentimientos. Y de repente, bueno, qué sé yo, mis oyentes en la radio lo saben, yo presento a Chayanne y digo, ¡ay, cómo me calienta este hombre! ¡Qué divino que es! Y se lo digo a él cuando viene, ¿entendés? A él le encanta, a él te tiene un gran cariño. Él es un divino. Sí. Y bueno, cuando me pasan cosas, digamos, corporales, veniales, que te sube así la sangre por alguien, yo no tengo empacho en decirlo. ¿Y con Chayanne te pasó? ¿Te calentó? Ay, sí, siempre. Siempre. Me encanta, pero me encanta. Y nunca pasó nada, lamentablemente. ¡Gracias!